Bueno, en todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se le está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de Nitrogenados, fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta. Se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces, el señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares. Ya ha devuelto 100. Entonces, esto aplica para todos. Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o con los jueces. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño. ¿Y cuánto dijiste? 3.4 millones de dólares. Ah, no, está muy poquito. No, no. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de 3 millones… ¿3.4 millones de dólares? No, no, no es. Pero de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la Fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración que hay esa disposición a la reparación del daño. Eso ayuda mucho y nosotros estamos de acuerdo, porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!